Ana, siempre activa aquí Ana, bienvenidas, hello, hello. Hola, hola, bienvenidas, ole, así mismo, ole, que vengo con españolas hoy, que maravilla, bueno, voy a empezar de una vez porque estoy sumamente emocionada, sé que se van a ir integrando, pero así entonces van entrando en la onda de este live. Bueno, comenzar esta propuesta y agregar a mi contenido por las redes sociales, este pilar que es esencial en mi vida, como es el emprendimiento, me da realmente mucho miedo, ya que no solo iba a compartir recursos educativos, planificaciones, mi experiencia como docente, sino además mi experiencia como emprendedora. Y realmente no quería sonar como, ay, mire, ahí viene la vendedora, o que las personas que comenzaran a seguirme dijeran, ah, entonces ahora, aparte de ser profesora, también tengo que emprender, pero sabía que había una, había identificado una necesidad en mi sector, el sector educativo, de formación en esta área, porque entendía que había muchos emprendedores ahí de corazón, por dentro, que no habían iniciado un negocio, que no han iniciado todavía, y que quieren y tienen el deseo, así como emprendedores que ya habían iniciado, pero que no tenían tal vez herramientas para continuar en pie y con el mismo ánimo. Llevo 11 años ya con la Academia de Música, con Music Corner, y ha sido un espacio en donde no se ha ido el norte de brindar a los estudiantes valores, de brindar a los estudiantes amor por la música a través de la creatividad. Pero, después de un tiempo, fue que fui tratándolo como negocio, fue que fui entendiendo, oh, esto aparte de dar algo, también es un negocio, y hay que verlo como un negocio, porque así fui aprendiendo la importancia de saber que es un servicio, y que si lo cobro, pues tengo que tratar a los clientes como se merecen. Tener buena información, calidad, buen manejo administrativo, extraordinario servicio al cliente, organización, liderazgo, que sea algo en donde ellos digan, oye, de verdad estoy recibiendo lo que es. Hace unos días, hace unos días, recibí un mensaje de alguien diciéndome, ¿por qué presentar la educación como un negocio? Vende eso de otra manera, la educación no es un negocio, no sé qué, y bueno, no me malinterpretes, esa no es la visión de este tipo de lives, de los webinars que estoy haciendo, todo lo contrario, pero sí entiendo la importancia de que si vas a iniciar una academia, si vas a iniciar a vender en línea un colegio, si vas a iniciar tu propia metodología, necesitas herramientas de negocio, necesitas crear un plan, necesitas visión, necesitas una zapata que te ayude después del camino, después de que esa pasión está a todo lo que da, eso es como un enamoramiento, ¿verdad? Me enamoro y estamos ahí, qué genial, qué chulo es esto, pero después vienen los problemas, después nos revolotea un poquito el corazón y sí necesitamos estrategias. Entonces, yo no quiero crear conformidad en mis redes sociales, sino movimiento, quiero crear movimiento con todo lo que comparto, con estos lives, talleres, webinars, llevarte al movimiento, incomodarte un poco y ponerte a pensar, a pensar e inspirarte a ir más lejos. Entonces, hemos tenido ya un recorrido de dos semanas en donde hemos visto, hemos compartido con Judith de Cosquillas Musicales, compartimos con ella cómo iniciar un negocio que sea único en el mercado y ella nos habló de crear credibilidad, de no perder nuestra esencia, nuestro yo. Y luego el segundo live, el segundo encuentro fue con Berta y vimos otro modelo de negocio, otro modelo de negocio educativo en donde viene el negocio en línea y conversamos con ella cuatro puntos importantes, identificar ese por qué lo estoy haciendo, vencer ese miedo y bueno, elegir personas claves, personas que te animen, que te motiven y tener un coach que te diga, mira, tú puedes, dale para allá. Así como la formación constante. Hoy yo tengo de invitada, una invitada maravillosa, este mes de live, creo que voy a presentar a esta invitada de una forma diferente y creativa, ella es músico y realmente la voy a presentar con tres características que creo que Ivette tiene en su personalidad y le voy a presentar esas tres características con un instrumento musical. Entonces, la primera que voy a presentar, lo primero que creo que Ivette tiene es determinación y la determinación la voy a presentar con la flauta dulce. Yo sé que no a todo el mundo le gusta ese instrumento, pero este instrumento ha sabido quedarse en nuestro currículum de música. Es un instrumento que ha venido, yo tengo aquí una copiecita aquí, este instrumento realmente se ha mantenido por años en el currículum y ha sido, así como Ivette, Ivette es una persona que para mí es determinada, constante, decidida, valiente. Así voy a Ivette. La segunda característica con la que la voy a presentar es con el tambor. ¿Y por qué el tambor? Bueno, el tambor por creatividad e innovación. Porque el tambor nació en un lugar, pero ha ido viajando alrededor del mundo y así ha cambiado de nombre, de formas, de formas de tocarlo y demás. Ivette, así como Ivette, también es creativa, siempre está innovando, buscando nuevas formas de llegar y de llevar un contenido bueno. La otra que quiero enseñar y la última es Única. Ivette es Única como el Vibre Slap. ¿Conocen este? El Vibre Slap. Y la considero Única porque, así como este instrumento que tal vez es poco conocido para alguno, pero no deja de ser Única, Excepcional y Extraordinaria. Entonces, quiero con mucho cariño recibir aquí a Ivette. Yo sé que mis seguidores se van a ir conectando, pero son las 2 de la tarde y aquí estamos en clases, pero aquí voy. Véanme ver, Ivette, ¿cómo es que? Ahora se me ha olvidado cómo se integra aquí. Aquí la tengo, Ivette del Home. ¡Hola! ¡Ivette! ¿Qué tal? Bueno, qué presentación. Me ha encantado estos paralelismos. ¡Qué tía! Yo tengo que inventarme algo, porque soy una mujer creativa. Sí, pero no me lo esperaba. Qué original, me ha encantado. ¡Qué bueno, qué maravilla tenerte acá en este encuentro! De verdad que me siento súper feliz. ¡Qué deseosa de compartir contigo tus anécdotas como emprendedora! Así que, que nada, vamos a empezar. Porque sé que tienes ahí mucho que compartir. Cuéntame un poquito de ti. Quiero que te vayamos conociendo. Bueno, yo sé que tus seguidores sí te conocen, pero los míos tal vez no. Así que cuéntame, háblame de ti. Bueno, mira, creo que me podría definir un poco como un acto terreno dentro del mundo musical, porque la música siempre me ha acompañado por diferentes formas, y creo que eso es lo que ha hecho que me haya construido a mí misma, con ese enriquecimiento. Entonces, pues digamos que a nivel profesional, bueno, desde niña estudié música, en las bandas de música de aquí de Valencia, crecí y yo siempre tuve muy claro, como bien has dicho determinada, tenía claro que yo quería dedicarme en la música. Yo sé que a todo el mundo le gusta esto, pero determinada. Sí, pues tenía, sí que notaba que de alguna forma u otra yo quería dedicarme a esto. Entonces, pues, al iniciarme en una especialidad instrumental como fue Lo Boe, acabé en el Conservatorio Superior y acabé, pues, mi andadura profesional como carrera de interpretación musical. Siempre fui una persona muy inquieta y me, bueno, pues, me interesaban otras cosas también, culturales, siempre con la música como protagonista, que eso es lo que después yo creo que es en lo que viene un poco la filosofía. Pero, digamos que mi punto de inflexión fue que yo me vi como una tocadora profesional, que es como lo decimos aquí, una instrumentista. O sea, lo tuyo era convertirte en una instrumentista, viajar por el mundo. Tampoco tenía, sí, no tenía miras de, así como de viajar por el mundo, pero sí dedicarme profesionalmente a lo que era la práctica instrumental, aunque siempre me dediqué a dar clases de educación musical. Eso sí que es verdad y sí que me interesaba. Pero cuando hice unas oposiciones en, bueno, en España, las primeras que hice en Andalucía, ese mismo año, pues, aconteció un accidente, tuve un accidente en el que, con la moto, pues, casualmente, pues, perdí mis dientecitos. Y ahora me río mucho porque son de mentira y son fenomenales. Pero, claro, en ese momento, para mí supuso, bueno, imaginaros que es como si a un atleta que se está preparando para ir a unas olimpiadas, de repente tiene, no una lesión, sino que pierde un miembro. Entonces, me enfrenté a las oposiciones de formas inimaginables. Antes de que tú continúes, ¿puedes explicarme qué son las oposiciones? Sí, oposiciones realmente es la forma en la que nosotros accedemos a un trabajo de empleo público a niveles de educación, de salud, etcétera, a nivel estatal. Entonces, se presentan unas convocatorias de oposiciones y yo me presenté como profesora de conservatorio en Andalucía por mi especialidad. Y entonces, pues, te preparas el temario, todo el rollo. Pero, claro, una parte es tocar y yo no tenía dientes. Entonces, claro. Es ahora, pero cuéntame, o sea, ¿cómo fue eso? O sea, supongo que muy doloroso porque tú tenías un plan. Y me imagino que tú, siendo una persona súper planificada, que hasta creaste una metodología, o sea, ¿cómo llegar a enfrentar el hecho de que no iba a ser así? ¿Ese cambio? Sí. Es una persona muy resolutiva. Realmente nadie te prepara esto porque como es una cosa tan física, o sea, es que quiero decir, es muy físico. Yo me vi realmente incapacitada. Y aunque, bueno, mi programación la leí sin dientes y eso es una realidad, pero lo que me interesaba realmente era poder tocar y enfrentarme a eso. Entonces, ¿qué pasa? Yo no tenía una fisionomía adecuada a la que yo había tenido durante veintitantos años. O sea, la gente que toca un instrumento lo sabe. Entonces, adaptarte a eso no era sencillo y más tocar a un alto nivel en una posición. Pero bueno, digamos que me enfrenté a eso con varias dificultades. Es importante recalcar que tu instrumento no era el piano, era el oboe. O sea, que básicamente... Instrumento es de doble embocadura. Entonces, además, no era solo, tenía bastante, no era solo los dientes. Tenía hemorragias internas y, bueno, un montón de cosas. Entonces, pues digamos que en ese momento no me di cuenta porque yo tenía el objetivo de enfrentarme a eso conforme pudiera. Entonces, las realicé. Aparte, me acuerdo también que, bueno, trabajaba muy duro en las oposiciones, sino que era camarera de un bar muy variopinto. O sea, fue un año muy complicado. Fue un año muy complicado. Entonces, con ese percal que hicimos aquí, con esa situación, acabé las oposiciones. Entonces, no aprobé, que tampoco era mi objetivo o entrar en bolsa, pero no aprobé. Pero yo quería enfrentarme a eso y yo decidí ya cambiar de registro. Entonces, yo soy de Valencia y me mudé. Me mudé a Madrid. Entonces, me mudé a Madrid y me llevé el oboe conmigo y fue un poco de ahora qué. Porque realmente, pues tú vas estudiando, te sacas también el máster, que me lo saqué para impartir clases de educación secundaria. Pero estaba en la suposición, digamos que aún estás en tu etapa estudiantil, que vas siguiendo los procesos sistemáticos que te marcan entre comidas la sociedad. Y cuando ya llegué a ese punto, decidí mudarme a Madrid. Y me fui a Madrid. Vendí mi primer instrumento, el oboe. Y mi nivel de emprendimiento ya fue ahí. Porque económicamente iba fatal. Yo me fui con 100 euros en el bolsillo real. Esto no es una tontería. Esto es sueño americano, pero sueño no es sueño, es la realidad. Con los 100 euros vendí mi primer oboe. Tenía dos. Uno de más pequeña, el mío profesional. Lo vendí. Y me acuerdo que con eso pagué la luz. Y con ese oboe que vendí, impartía las clases a personas. O sea, a un alumno. En fin, a partir de ahí, ya, bueno, pues empecé a trabajar como profesora en escuelas de música en Madrid. Busca vidas. Y inicié, pues como también era profesora en educación, inicié ahí. Espera un momento, Ivette. O sea, 100 euros. Y a dónde te vas a recordarte. O sea, la vivienda, ¿cómo tú respondías? Sí, pues no, de hecho, a ver, esto lo digo porque son cosas, nunca lo digo así personal. Pero realmente hay gente que se puede inspirar. Porque para mí, a ver, sí que es verdad que, bueno, mi familia es humilde. Y realmente me dejé casi todo mi dinero en las oposiciones. Por eso trabajaba tanto. Entonces, en fin, me dejé toda la pasta allí. Y vivir en Madrid era costoso. Entonces, pues ya te digo, así fui poco a poquito. Pero como soy una persona muy resolutiva, es decir, nunca, siempre he tenido trabajo. Entonces era como a tope. Yo me buscabidas, no tenía internet, me acuerdo, me iba a ir locutorio para buscar ahí dónde podía ir, no sé cuántas. Y claro, todo esto te digo que tenía menos de 25 años, ¿eh? O sea, 25 años. Pero bueno, en fin, bien. Porque como me iban saliendo cosas, es como, pues eso, resolutividad. Y poquito a poco, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a trabajar en una escuela de música. Acabé gestionando la escuela de música. Fui coordinadora, di clases de música de cámara, también daba clases de oboe, cómo no. Pero yo ya no quería tocar profesionalmente. Ese fue el impasse. De yo ya cada vez que veo mi instrumento, estoy sufriendo. Porque yo ya tenía unas movidas dentro. Yo ya no estaba tocando. O sea, todo lo que había incorporado en mi cuerpo, en mi mente y de la forma de tocar, era diferente. Y aunque aparentemente parecía que estaba tocando, tú notas que no. Entonces ya era como, vamos, como una serie de sucesos que yo dije, bueno, esto ya, en serio, dramas. Yo abría a oboe y era llorar y llorar. Y me acuerdo que mi madre, por eso también fue a mi madre, es lo que nos pasa a los músicos muchas veces. Que claro, se acabó mi vida porque yo estaba en mi mundo de, soy músico profesional, voy a tocar y seguramente pues seguiré mi marcha. No soy tonta, tengo ciertas capacidades y ahí se acaba. Y claro, es lo que tú dices, ¿cómo te adaptas? Pues no te adaptas. Hay un duelo y hay una depresión y aceptar el momento vital. Y mi madre no es para nada músico. Mi madre trabaja en la hostelería, es cienera y demás. Y me acuerdo que abría a oboe y yo, claro, yo, es que era, es sudor, es frío, era un sufrimiento. Y claro, yo al final tocaba por obligación porque tenía que tocar en algo concreto y tal. Entonces al final mi madre me dijo, ¿tú te crees que, mi madre me dijo, tú no te piensas que yo no he tenido sueños y que no, y que no se han podido, y que se han roto? O sea, como conversaciones de enfoca lo que te ha pasado como otra cosa que no sea musical. Porque también nos venimos arriba en los músicos como, oh, se acaba el mundo, esto es súper fatal. Y realmente es como si le pasara a otra persona en otro ámbito, ¿no? Pero claro, como llevamos tan integrado tantos años de disciplina, hay horas y cuantos, es como un apego que dices, tengo que estar por, porque si va a decir un insulto, tengo que estar ahí, y decir, tengo que estar ahí por inercia, ¿no? Bueno, pues al final, resumiendo, inicié mi campo, yo ya me sentía cómoda, acabé gestionando la escuela, se me daba bien, pues eso, ser organizativa, me vi con la educación muy implicada, y entonces ya me hizo el tip de, ah, también estudié, también trabajé como auxiliar de producción en unos teatros, fui profesora de secundaria. Sí, yo claro, pero también trabajé en tiendas de ropa, bueno, claro, porque es que la vida del emprendedor y del artista es muy voluble, pero siempre tenía algo, yo siempre tenía, bueno, pues como en la maletita una inquietud y un trabajo constante, y al final pues fui sembrando, todo esto no lo conseguí en un año, pero vivía el límite, vivía el límite. Sí, entonces, después de eso, ya acabé gestionando un cole, trabajaba ya, ya tenía trabajos más estables en torno a la música, pero yo ya vi que yo tenía ganas de hacer, siempre he hecho, pero cosas propias, porque al final lo estaba desarrollando en mi propia aula, estaba, pues por mi forma de ser, estaba canalizando todo en los demás que me gustaba, pero dije, vamos a ver, tengo unos potenciales que, como he vivido en la humildad, o sea, quiero decir, ¿ya qué más voy a perder? O sea, decir, si he llegado hasta aquí, ¿por qué no lo intento yo? Entonces, de forma, enseguida lo vi claro, vi, bueno, vino una inspiración, ¿no? En el sentido de qué quería hacer, hay que organizar las cosas, no me voy a poner a emprender a ser monitora de hípica, o sea, hay que canalizar los objetivos, ¿sabes? No, aunque bueno, nunca se sabe, pero me refiero a que al final para emprender tienes que como organizarte un poco la faena, y yo tenía, yo creo que no sé si te va a pasar a ti, tenía una sensación interna, o sea, interna de decir, No es que lo estoy pensando, no, es como, tengo una convicción de que voy a hacer algo, no tengo ni mejor idea de cuáles van a ser los procesos, porque es así, pero tienes ese sentimiento de dirección, y sabía que tenía que ser con la dirección, entonces, vi la necesidad de crear, no solo recursos, sino un formato consensuado en cuanto a educación infantil y la música, porque veía una clara necesidad. Quiero hacerte una, me gusta esa parte, la palabra necesidad, porque realmente cuando uno empieza un negocio educativo, uno tiene que comenzar con una investigación, de verdad, básicamente, te llegó un problema, o sea, había una necesidad, había un deseo que tuviste. ¿Cuál fue el deseo? A ver, dale, compárteme ese deseo que tuviste en tu entorno, o sea, con las demás compañeras, supongo que la misma... Finalmente, yo llevo, no me movía en unos ámbitos que tuvieran los deseos que yo, yo fue como, es mi convicción, sí que lo observé a través de otros, pero no lo hablaba, no lo hablaba con otras personas de, es necesario esto, es necesario lo otro, era una cosa que yo experimenté por mi propia necesidad como profesora, pero sí que veía que nadie lo había hecho, que eso también me gustó, o sea, yo veía que nadie abarcaba eso, que nadie hablaba de eso, entonces yo dije, pues es que yo lo veo muy claro. Pero si veías ese problema, esa necesidad, faltaba eso que tú... Claro, sí, estaba ahí, la gente lo ve, pero no tomaba, era como un mal menor, pero para mí era realmente, yo veía las posibilidades de investigar eso y transformarlo. Y entonces, pues tuve una visión y vi que yo, o sea, lo primero que vi fue el crear materiales, experimentarlo con mi alumnado y enseguida mi forma emprendedora, mi forma de crear, es que vi todo a largo plazo. Hay gente que no funciona así, yo sí, yo lo vi a largo plazo, yo ya me proyectaba. ¿Cuál sería el objetivo? ¿Que los procesos al llegar no tenía ni idea cuáles iban a ser, que me iba a equivocar? Por supuesto, pero yo no soy una persona de las que dicen, primero vamos a probar a hacer esto, luego cambio, luego hago esto. No, yo soy, yo, mi forma de crear cualquier cosa es, lo estoy viendo y de forma intuitiva, porque es que es así, y es que no puedes decir, es esto, porque es todo muy, solo de esa forma, pero de forma muy intuitiva, sabía que mi visión era hacer una metodología consensuada, o sea, lo que dices, organizar, era hacer una metodología con unos objetivos consensuados para educar en la educación infantil de una forma rigurosa, profesional, que no existía. Y a partir de ahí, pues yo ya experimentaría, ¿no? Tuviste el problema, el problema base, la necesidad base era que las maestras estaban también vueltas locas, buscando recursos, buscando algo que dar, sin orientación, o sea, sin una línea de esto es lo que se tiene que dar, esto es lo que se tiene que cumplir, así se tiene que hacer, los estándares que se deben de cumplir, y básicamente eso fue lo que dijiste, óyeme, esta necesidad existe, me siento y comienzo a crearla y la trabajo con mi propio alumnado, ¿sí? Sí, realmente yo no pensé en las maestras específicamente, yo buscaba, yo pensaba en la educación musical en general, porque yo vengo de otros mundos, ahora sí que es verdad que estamos en estos formatos ahora de Instagram y sí que las maestras, sí que ahora mismo podría considerarse así, pero cuando yo lo hice, que fue casi hace 10 años, este pensamiento ni existía. Ahora sí que hay gente más inquieta en necesidad, pero el pensamiento, si existía, existía poco, y había gente que se pensaba que era muy hippie, sí que hacían algunas cosas, pero el pensamiento formal de incorporar en una aula específica como maestro, creo que en España es ahora, desde hace relativamente poco, cuando se empieza a pensar, estoy hablando en infantil, ¿eh? Como asignatura, o sea, música como asignatura, porque la educación musical está de forma arreglada a través de estos estamentos, entonces, pues sí que es verdad que creo que lo que marca también la diferencia es que no solo pienso en un sector, no es un método académico. Ok, me gusta. No es un método académico formal, sino que intento, lo primero que pensé fue en los niños, sin contaminarme en otras referencias, en los nichos, ¿cuál va a ser su mejor aprendizaje? Sí, investigué también otros tipos de metodologías para llevarlo a cabo, metodologías activas no arregladas también, no dentro del sistema tal como lo conocemos hoy en día, entonces, pues, intenté crear, bueno, ya diseñé los libros, eso ya empieza el emprendimiento, ahora ya empieza el emprendimiento. Cuéntame, pero si tú, Ivette, lo aplicabas en tus clases, o sea, lo que ibas haciendo, ibas planificando y escribiendo, supongo, al mismo tiempo, y entonces fui creando el primer libro, ¿tú lo tienes ahí? Enséñalo si lo tienes. ¡Ay, espera! Un momento, lo voy a traer. Dale, 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 dale. Ok, Ivette está buscando el libro de Batucado, que nos va a enseñar. A ver, qué bueno verlos a ustedes por acá, los saludo, que ahí nos... Ya está. Sí, bueno, mira, pues, como yo tenía pensado que era una metodología, decidí crear libros, pero no libros de un formato metodológico al uso, un poco rollazo, sino crear una dinámica de aula, de aprendizaje, y a partir de esa dinámica, también crear los libros. El punto fundamental también era que pensaban los niños y también un plus, y era la educación no formal a través también de las familias. Entonces, yo lo que quería era hacer una visión musical que pudiera ser accesible a todos. Claro. Claro, que yo también dije, a ver cómo hago esto, pero era más sencillo, porque es más natural pensarlo así. Claro, lo buenísimo, Ivette, es que, según tú me comentabas, no solamente puedes utilizar batucado para profesoras de música, sino también profesoras de colegios que no tuviesen música. Claro. Llenarse con la metodología de batucado y, pues, dar, a través del programa, pues, dar las clases. O sea, que si nadie se llegara a perder, estar en la clases. No, y las propias familias, las propias familias y mamás, que se aproximaran a la música en todos los estamentos posibles a través de la educación. Después, cómo no, variaría su aplicación o su integración, si eres maestro o no, porque tú debes ejercer una didáctica de la música específica, pero que de forma ya natural pudieran ver algo en el que ya les llamara la atención y fuera educativo. También te digo yo que eso yo ahora lo he visto y me siento orgullosa de haberlo podido conseguir. En ese momento yo iba sobre la marcha también. O sea, yo realmente me puse a hacer cosas y a experimentar. Y mira, como tú dices, este es el primer libro, que es naranja, que representa mi tierra. Y mira, yo siempre salgo en el libro de dibujo, soy esta. En ese momento tenía flequillo y aquí estaban los alumnos. Y los libros tienen diferentes bloques temáticos. Siempre tienen los mismos. Tienen cuentos musicales, ejercicios de aprender jugando, música y movimiento. Pero el formato, mirad, es muy diferente al que puedas ver con un libro de manual. Está la estructura de la letra, la letra de la música, porque va acompañado también con una producción musical pensada y cantada por mí. Y luego de todas esas cosas. Está en bilingüe, que es mi idioma también natal, en el valenciano, que también se hace catalán. Y así fui desarrollando los contenidos. A través de este libro desarrollé una programación didáctica acorde al libro, pero también un cancionero popular, canciones de música y movimiento, no solo del libro, que serían infantiles, sino diversidad musical, folclore propio. En fin, una serie de recursos que englobarán lo que es el mercado. Lo hice con el 1 el primer año, pues este es el 2, que era morado. Están diciendo, Iber, que les encantaría tenerlo en Dominicana. Y yo digo, el año que viene para acá a impartir su metodología a todo el que quiera unirse a ella. Entonces, estoy diciendo, Iber. ¿Alguien, o sea, lo hiciste completamente sola o tuviste algún tipo como de orientación, ayuda, de... O sea, alguien, una segunda opinión, cuéntame. O sea, yo realmente lideré todo y fui yo la que lo gestioné. Me guié mucho de mi instinto. Es que ya te dije que también es mi forma de ser. Soy una persona que, si tengo una convicción, es como que lo hago. Si no, no lo voy a hacer. Entonces, sentí que debía hacer esto y como que la intuición me llevaba a hacer esto. Sí que, obviamente, tuve que seguir unos tanos, es decir, tuve que asesorarme en cuanto a regulación, las patentes, sello discográfico, arreglarlo. Pero la dirección, o sea, no me inspiré en otra persona que hubiera hecho lo mismo. Fue una cosa que nació desde mí. No, eso sí, pero digo yo como la estructura de... Tampoco. Pedagógicamente. Pedagógicamente. Después sí que tuve que... Yo lo tenía en mi cabeza lo que quería hacer. Sabía que necesitaba grabar de una forma profesional. Y claro, pues ahí ya me asesoré. Tenía que regular también unos cánones en cuanto a protección intelectual que no tenía ni idea. También la SGAE, sello discográfico, sello editorial. Y yo me di de alta... Yo soy la persona que va detrás de todo. De todo, de todas las cosas. Eso sí, me acompañaban también creativos y profesionales en ese proceso. Yo les dirigía, les decía lo que quería y ellos me acompañaban. Claro, o sea, tuviste la parte de las ilustraciones, el IC, la información. Eso sí, ahí... Sí, eso sí. Claro, claro. Pero me encanta. Ahora, Iben, ¿cuál es el...? Porque aparte de tenerlo en España, el método ha viajado a otros lugares. Cuéntame. Dime cómo se impulsó esto. O sea, o sea, ok, vamos a ir por parte. Vienes el lado, ya lo programaste, lo hiciste, lo patentizaste y demás. Pero, ¿cómo llegaste a sacarlo de tu aula a otras personas? Fuera. Primero lo hice a nivel nacional. Mi idea era... Yo enseguida lo vi claro también. Vi que lo que yo había hecho... Lo que yo había... Es verdad. O sea, yo vi... Es que lo vi todo en general. Primero tenía que hacerlo. Pero yo vi una forma... O sea, igual que lo implantaba yo. Es decir, yo no quería ser en plan... Esto es lo mío y lo voy a contar y voy a sacar yo dinerito. Yo vi que podía invertir en que otras personas de la firma... O sea, fíjate tú, con todo el currazo que me ha costado. Es decir, yo quiero formar a otra persona para que lo imparta. Mi idea era que se conociera a través de otros, con su alumnado. Y ver si funcionaba. Porque realmente es lo que a mí me iba a decir si funcionaba o no. Porque, claro, hacer una cosa que tú dominas y que va con tus características, vale. Pero que lo haga otra persona... Es cuando yo ahí veía si realmente era de verdad un producto bueno. Claro. Eso pasa también con las academias. O sea, cuando uno tiene una academia, tiene un colegio, tiene una empresa... Que quiere que esa cultura organizacional funcione y que vaya... Papel, papel, bueno. Es importante también tú ponerte por... Yo sé muchas veces que al final funcionan según qué cosas. Es por la persona. Y el factor persona está ahí. Pero si hay un producto bueno, si las canciones son buenas y... Pero sobre todo, ¿por qué? Porque llegan a los niños. Porque yo ya me estoy pasando al profesional. Porque es como... Nos pasa mucho esto. No sé si te das cuenta que tú ves en esta pantalla todo está relacionado un poco a personas adultas. Y yo digo, pero vamos a ver. Personas adultas que están haciendo cosas que dicen que son para los niños. Pero yo no veo una practicidad real. Dices, pero vamos a ver. Yo no sé a cuántos niños conocéis, pero realmente hay cosas que no tienen sentido. O sea, que yo veo que no hay sentido alguno... O sea, es decir, lo que tú ves que es precioso y te parece maravilloso, después no lo es. Porque a mí me ha pasado. Que vas con toda tu visión y de repente dices, merudo chasco. Yo puedo cambiarlo todo, claro. O sea, sí, te entiendo. O sea, cómo uno poder... Así me pasa. Cuando hago algo para la academia, yo lo pruebo primero. En mis alumnos. Claro. Y es que cómo no lo vas a probar. Es decir, yo tenía muchas ideas y mucha fantasía y mucha convicción. Pero si yo no tengo un alumnado, yo no puedo creerme. No soy una gurú porque entonces necesito a muchos niños. Yo necesito a muchos niños de diferentes culturas. Y lo que me satispa es decir, independientemente de cómo sea el profesor o la persona que lo puede impartir, veo que hay una base que funciona. Que les funciona a ellos, que les atrae. Entonces eso, pues me encanta. Porque no me he equivocado. Porque cuando lo he hecho ha sido pensando como si fuera uno de ellos. ¿Sabes? Y he estado muy bien. Y a la hora de lo que tú dices, de sacarlo de las aulas, que siempre he pensado que el mundo es como una aula. Entonces para mí es todo igual. Y formando a otros profesores, a nivel nacional, impartía la formación para que se capacitaran y después lo hice online. O sea, antes de ir... Dime el paso. O sea, ¿qué hiciste? ¿Llamaste a lugares? Diste, mira... Como yo era muy trabajadora, a nivel presencial me movía mucho. O sea, yo daba batucado y hacía talleres y tal. Creaba eventos. Pues por las redes sociales, al principio por Facebook, también me anunciaban según qué páginas. Y fui llegando a colectivos profesionales de educación. Hacía una convocatoria en una región presencial, que sigue funcionando así también, ahora cuando se pueda. Entonces, pues, venía y les formaba. Y tenía como una estructura que se sigue manteniendo. Se fue corriendo la voz, supongo. Claro. Sí, se fue corriendo la voz. Tampoco llegaban en masa, porque encima es muy difícil todo. Pero iba como haciendo... Al principio era muy tallerista. Hacía mucho trabajo en vivo con familias para que me conocieran y demás. Y después, poco a poco, me dediqué a formar y fue otro campo de visión. Y yo ya, aparte de presencial, dije, quiero hacerlo online. Porque sí que es verdad que me llegaban interesados de otros países. Y yo, claro, pues dije, pues a ver, ¿qué hago con estas personas? Espera un momento, tiempo. O sea, yo sé que de las cosas que me dijiste, que te llegaban de otros países, fue por la página web, ¿no? Por la página web y por mi página de Facebook, que tenía un número considerable de personas. Y sobre todo personas de Latinoamérica. A ver, si nos limitamos. Ah, no, tengo que tener una página web para poder hacer un negocio. Pero hasta la página de Facebook funciona, o sea... Claro. Yo lo hice con páginas de Facebook y poquito a poquito, y los contactos, incluso la página web, la diseñé yo con una plantillita al principio, porque sí que quería un poco ser profesional, pero hasta el cabo de los años yo no lo hice, ¿sabes? Entonces, claro, pues empiezas así y surgió, pues, la... Ahí sí que me invertí. También te digo que me cobraron muchísimo más dinero de lo que sería real, porque es que eso es lo que nos pasa. Y ve, eso te ha salido, porque tú me lo dijiste ahora. Claro. ¿A que sí? No, yo te lo dije y te dice, me han cobrado un pastizal. Pero claro, yo me dejé llevar por la ignorancia, pero es que al final, pues, también todos estamos en este mercado. Y yo, como soy una persona que siempre me gusta creer en profesionales, porque siempre pienso que estoy invirtiendo en mí, dentro de mis posibilidades, pues, bueno, pero bueno, no pasa nada. Ensayo error, me he equivocado, me he gastado un pastón y ya no. Porque pagué posicionamiento web y de todo. Y dije, pero bueno, si realmente la gente al final me sigue a mí, ni por cinegón, ni nada. O sea, estoy pagando una aposta. Claro, es brutal. Así fue saliendo de tu entorno en España y fue entonces a otros lugares. Tú me dijiste que hasta estuviste en Costa Rica, impartiste el taller. Esto ha sido lo más reciente, pero a nivel de formación online, y estuve, o no estuve, se formaron a través de mí, incluso en China, ¿eh? Es muy gracioso. En Latinoamérica, sí, porque daba en español a través de mis libros, ¿ves? Yo veía otras opciones también. Dije, pues, qué bien, si la gente lo ve y les funciona. Y me decían, doy español en China con los libros, tal. Y dije, ah, pues, qué bien, ¿no? Y fue... En Argentina también fue de los primeros países que se interesaron. México fue el primero. Pero después fue Estados Unidos, California. Hay mucha gente de California, una, mucha gente. Digamos que se mueve un poquito ahí. Y eso fue más online. ¿Perú? ¿También Perú? Yo me quedaba alucinada con lo de Perú y países porque decía, bueno... Yo también me digo, pero ¿cómo ha llegado esto a estas personas? Pero bueno. Pero qué bonita es la... Es el internet. O sea, el internet... Sí. ...a ampliar. Sí. Para poder... Sí, sí, sí. Claro, pero hace años no era tan inminente esto. O sea, yo creo que no había ni WhatsApp. Imagínate. No había WhatsApp, lo que había era BlackBerry. Entonces, Ivette, por ejemplo, yo sé que tú tuviste procesos importantes para hacer entender que tú eras la emprendedora. Cuéntame de eso. Porque era lo que hablábamos tú y yo. Yo te comentaba que cuando hablaba contigo que no entendía por qué tú veías que era un bloqueo tú siendo mujer que te consideraran emprendedora. O sea, cuando acá en Latinoamérica realmente muchas mujeres están emprendiendo, haciendo preescolares, abriendo colegios y demás. Pero luego te explicaste tu versión y ahí me quedé, oye, o sea, te entiendo. Cuéntame. Pues sí. Bueno, es que claro, el contexto hace mucho. En España emprender es una palabra casi suicida. Es una palabra suicida. Y yo fui una emprendedora suicida musical. Porque encima una muerte de hambre era una muertecilla de hambre. Es decir, ¿esta dónde va? Y ve, entiendo por qué cuando no subo cosas de emprendimiento los españoles no. No, porque vuestro lenguaje también es diferente. El emprendimiento es un suicidio. La gente en España lo que quiere es ser funcionario. Ganar una posición. Ok. Entonces, es que eso... O sea, que te contraten en un sector, en el sector público... Que te contraten, no. Ganar una posición y tener un trabajo de por vida. Y un sueldo de por vida. Ok. Ese es el objetivo. Y si no, como no también, pues tener un contrato indefinido o fijo. Pero es nuestra cultura, ¿eh? Que no es ni malo ni bueno. Es una cultura que está delimitada, sí, por muchos también patrones culturales. Pero, por ejemplo, yo he viajado también a otros países que a lo mejor económicamente están incluso peor que España. Y son emprendedores. Es que yo no entiendo este tema del emprendimiento en España. Les falta años luz. Pero, claro, si no tienes... Es decir, emprender sin dinero... Claro. O sea, es según tu apuro. Pero te digo yo que como no te facilitan la tarea... Y realmente te digo, ni siquiera puedes cotizar en la seguridad social de una forma un poco digna... Pues claro, pues te digo yo que esto es kamikazes. Esto es kamikazes, pero siempre hay gente emprendiendo. Y yo me focalizo en eso. A mí. Toda esa influencia. Porque obviamente cuando yo empecé, todo era negatividad. O sea, yo empecé... La gente no me va a decir, venga, siempre como mi familia, siempre he tenido tanta dirección, nunca me ha dicho nada. Siempre me apoyan en todo porque es como que no hay reflexión. No hay ir a ver esto porque siempre me han visto que... Bueno, pues que también por mi familia, ¿no? Y que era lo que yo quería hacer, pero me recibí muchas influencias de no vas a poder, ¿dónde vas? Y ahora viene el momento de cuando yo estaba iniciando todo esto y construir esto, el momento de estoy siendo una profesional en el sector. Ya no solo trabajadora, sino como emprendedora. Porque he creado una cosa y lo estoy exponiendo al mundo conforme puedo. Y tú ves... Es algo que te hace vulnerable. O sea, tú estás sacando un pedazo de ti. Cuando tú hablas de Batucado, te brillan los ojos. Se te amplía la sonrisa. Tú te sientes, wow. O sea, porque es un pedazo de ti. Tú estás... Realmente uno está, o sea, haciéndose vulnerable ante el otro. Y diciéndolo, tengo algo que ofrecer, mírala acá. Desde luego. Y eso también es lo que nos cuesta un poco pensar en aprender. En la exposición, en la crítica, en el fracaso. El emprendimiento suena muy bonito de, ¡ay, qué emprendedor! Pero aquí todo el mundo son emprendedores, pero nada está legalizado ni regularizado. O sea, emprender es emprender, no es lo que nos pensamos que es. Por ejemplo, en España, emprender es ser profesional en un área y dedicarte mucho esfuerzo, tiempo y fracasar y volver a empezar. Eso es lo que... Yo te oigo bien, ¿eh? Yo te oigo bien. No, gracias. Ok. Y no sé por dónde me iba a ir. Ah, sí, que nos volvemos vulnerables y te encuentras muchos problemas. Aparte de la sociedad y que como mujer... Yo era mujer emprendedora con menos de 30 años. No se pensaban que era yo la persona que lideraba todo eso. Aún me consideraban, que no es que sea un aspectivo para mí, pero me consideraban como una persona que era la que, como diría, impartía clases en exclusiva. Y claro, yo quería hacer ver que las clases tenían este contenido, que lo había creado. No es que lo hubiera creado yo, porque tampoco me gustaba decir que era yo, sino que era mucho más allá, que era un sistema educativo en el que mi filosofía era otra. Poco a poco, enseguida, se fue calando. O también te llamaban impresentables por teléfono y te pensaban que era la secretaria de alguien, de un ser masculino, de... No, perdona, ¿soy yo? Pues claro. Todo ese tipo de cosas que, bueno, pues forma parte... Al final no te lo tomas como un ataque porque forma parte de la educación, pero sí que es verdad que recibir esas cosas es lo que te hace reflexionar también un poco pues lo que tú dices del emprendimiento en según qué contextos. Y que... Y segundas necesidades. Y que el sistema no te lo pone nada fácil, pero aún así fue cuando, que te iba a decir, decidí investigar y ver a gente que me inspirara, como dijiste. Cuando yo ya conseguí un algo, algo tangible, yo ya estaba meneándome, meneándome con mi visión y poco a poco intentando producir y tal, pues ya me metí en fregados. Fregados de emprendedora, de congresos educativos, de innovación y conocí a muchas mujeres que se dedicaban a otros sectores y también lo hacían y entonces, claro, dije, no me compréis películas, que esto existe y está guay y está súper bien y ves otros modelos y entonces dices, pues menos mal, me sentí arropada. Aunque fuera diferente a lo mío, pero yo me sentía arropada, ese espíritu de admiración, de cooperación, porque yo no he notado, cuando te metes en estos fregaditos, tú notas esa energía y esa energía de otras personas. Y hablo también de mujeres, porque la mayoría eran mujeres, la verdad. Mamás. Y te estoy diciendo en España, ¿vale? Entonces, claro, nada, pues eso fue lo que haces como una comunidad, una red de contactos. Exacto. Gente que te inspira y que dice, oye, tú puedes, vamos para allá, haz el networking. Dime algo, si yo te dijese, oye, ¿cuáles son los beneficios que trae? O sea, ser emprendedora, o sea, estar independiente. ¿Tú te volverías a, o sea, dejarías batucado, soltaría eso, o sea, o sea, ¿por qué lo haces? ¿Cuál es el beneficio que sacas de eso, aparte de lo económico? No, si fuera por lo económico no sería emprendedora. También te digo de mí, porque yo he dejado mi trabajo fijo. Porque yo mientras trabajaba de emprendedora necesitaba también tener ingresos fijos para poder crear, porque si no era inviable. Decidí dejarlo todo hace relativamente poco, cuando estaba en Madrid. Yo me podían haber hecho fija en mi trabajo. Sabía que podía hacerlo. Podía haberme relajado en ese sentido y seguir haciendo batucado, pero es que no, es que veía que era como un hijo que necesita tu atención plena, y lo vi ahí, y dije, siempre he sido así, en la plan monetaria. También no tengo cargas familiares, que cada uno tiene una situación familiar y es complejo, ¿eh? Es complejo tomar decisiones en según qué cosas, no es lanzarte al vacío. Pero yo decidí, no voy a perderme la oportunidad de saber qué es ser al 100% batucado. Porque yo me sentía mal porque no llegaba a ofrecer de una forma, sí que era profesional, ¿no? Estaritas que tenemos, yo me llegaba a que, es que no había tiempo físico, o sea, tantos trabajos, es que vamos a ver, era 24, tantos trabajos siendo emprendedora, dirigiendo lo tu todo y teniendo otros trabajos presenciales que tenías que cubrir, es que me notaba que era poco profesional en lo que yo había creado. Entonces era como, no te puedes perdonar ser mala profesional en lo tuyo. Con los demás, pues igual dices, bueno, somos humanos, tal, pero en lo tuyo me dolía mucho. Claro. Tú sabes, Iber, que yo me identifico muchísimo con lo que dices, porque recientemente, o sea, yo decidí el año pasado soltar, yo trabajaba también así de maestra en las mañanas por completo, 15 cursos, 15 salones de clase, dando clases de música desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, y luego dedicarme a la academia, oye, yo no tenía una vida, o sea, no tenía, estaba exprimiendo. Espacio. Estaba exprimiéndome, y no solo eso, sino que, ¿cuál era realmente mi prioridad? O sea, aparte de mi prioridad familiar y demás, mi prioridad era Music Corner, y es Music Corner, o sea, es la academia, es yo dar, eso, y ahí no nos puede quedar mal, como tú dices. Claro. Ahí no se vale, uno decir, ah, no, mira, comprueba tu cado, cogí el taller, pero no, ahí tú tienes que dar la cara. Yo recuerdo, esas son cositas como que pasan en el mundo del emprendimiento, que uno tiene que enfrentarse, pero, por ejemplo, siempre yo hago a mitad de ciclo encuestas a mis padres, para ver qué tal, cómo les está yendo y demás, y así una al final. Pues, cuando me llegan las quejas, soy de las primeras que llamo, que cojo el teléfono, mi vibra slab, cojo el teléfono, y pregunto, y digo, dígame, yo estoy aquí, cuéntame, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Cómo podemos resolver eso? ¿Qué podemos hacer? O sea, no me escondo, a mí, ah, no, mira, es muy fácil, es muy fácil vender un método, es muy fácil entrar estudiantes a un salón, es muy fácil decir que sí, pero, lo importante aquí, y por lo que Batucado ha llegado a más lugares, incluso a China, ha sido por tu, por esa calidad. Yo espero que sea por ese motivo, la verdad, la verdad, lo que pasa es que, claro, después tienes también, al principio tú quieres hacerlo con calidad y luego también haces lo que puedes, ¿no? Pero yo pienso, mi objetivo es eso, intentar crear algo de calidad, que conforme pueda, lo mínimo que pueda aportar, pues sea significativo, y si no, pues no lo haré, haré otra cosa, he trabajado de todo en esta vida, haré otra cosa, así que es verdad que ahora te haces más mayor y dices, bueno, por favor, pero yo, mira, ya te digo que podía haber vivido más o menos cómoda, porque ya llegué a un puesto bueno, y estaba un poco infeliz de decir que no puedo, que no puedo avanzar en mi dirección, y bueno, pues ahora tengo, imagínate, y luego nos pasó el confinamiento, y nos ha pasado todo esto, y dices, Dios mío, me trabajo fijo, que es como tengo que emprender, pero bueno, aún así, siempre surgen oportunidades, y he creado, mira, en esta situación, nuevas oportunidades formativas, y estoy aprendiendo de, pues como tú dices, o marketing online, o procesos de, formaban online de una forma, pero ahora formas de otra forma comunicativa, estamos haciendo una charla tú y yo, entonces, siempre pienso que al final hay un refrán muy valenciano que dice, tota pedra fa pared, eso es valenciano, y es como, todas las pedrecitas hacen un muro, es un refrán, sí, y entonces, pues, pues sí, hay momentos de verdadera catarsis, porque es una incertidumbre constante, pero como yo no tengo tan adaptado en mi vida, quiero decir, yo a veces me pienso y digo, tú sabes todo lo que has hecho, ahora qué miedo vas a tener, ¿me entiendes? O sea, digo, me va a poder venir, pero digo, pero si tú ahora ya lo tienes, tú ahora ya tienes el método hecho, o sea, es decir, ya tienes las cosas, ya los tiro para adelante y dices, ahora qué vas a hacer, atrás, para nada, ¿sabes? Es como, pues bueno, y también tiene una cosa, soy consciente de que si no funciona esto, si realmente, pues vivo tal, pues mira, desde luego lo pelearé al máximo, no creo que suceda, pero también tienes que ser consciente de que son procesos de la vida y que a lo mejor, pues se acaba para venir otra cosa, por ejemplo, a mí, creo que he batucado por una serie de circunstancias duras y de una crisis, pues mira, pues me lo voy a tomar así, después lloraré mucho, pero creo que todo eso que nos ha dado el emprendimiento nos da, los beneficios que nos da el emprendimiento, que me preguntabas, pues tienes una resolutividad flipante, o sea, eso es que es incomparable a otro ser, eres una persona resolutiva en todo, en todo ves las posibilidades, las capacidades, lo intentas integrar, eres mucho más ágil para intentar cohesionar lo que tú sabes y si no sabes, lo aprendes, lo aprendes. Lo aprendes. Eso pasó con Music Corner en medio de pandemia, comenzaron a cerrar incluso otros lugares y yo dije, no, espérate, 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 vamos a formarnos, vamos a buscar qué es lo que yo tengo que aprender y comencé a investigar, a aprender, incluso hice curso para mis maestros y luego lo, 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 además, pero es eso, o sea, uno estar en constante movimiento. Claro, aunque tengas que parar algunas cosas, pero que, 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 porque es verdad, porque a veces, pues imagínate, no puedes cubrir los pagos y debes parar algún tipo de, a nivel, o sea, es decir, todo no es así tan bonito, ya te digo que hay una realidad y es dura, pero tu cabeza, es que yo creo que eso va de una forma innata, todos los días tú te levantas y estás pensando 24 horas, pero como estás, 24 horas estás pensando no en producir como en otro trabajo, porque yo pensaba, yo he estado en otros trabajos, es que he sido camarera y de todo, entonces, tú trabajas para producir y te pones ahí, pero tú, cuando eres emprendedora, estás siempre inspirándote en todo lo que pasa alrededor, o por lo menos esta es, esta es mi sensación, porque si no me inspiro alrededor o me llega, estoy receptiva a muchos estímulos, veo la posibilidad, es como que, no lo hago desde el agobio, lo hago porque me va la marcha, a ti te va la marcha, porque lo ves y dices, ay qué guay, puedo aportar, puedo aportar, porque es la forma de ser, porque si no tienes una visión, no eres emprendedor, no puedes pensar en ser una persona de números y prácticos, y encima nuestro campo pues ya es educativo y es artístico, entonces, hay otras personas que emprenden desde otro sistema y a lo mejor son multimillonarios, yo, pues no. No, pero Ibe, de verdad que, qué maravilla, o sea, pensar desde tu inicio, tu sueño, porque el sueño tuyo no era batucado, era otro, y luego, cómo tu mamá, o sea, cómo tener personas a tu lado, que te recuerden, que te recuerden, oye, ¿qué te pasa? ¿Vamos arriba? Claro, me lo dijo con, claro, yo no soy una persona muy quejica, pero sí que es verdad que me viene un momento de debilidad total, que dices, bueno, en plan, haz otra cosa, mariposa, o sea, otra cosa, que la vida sigue. Ibe, tú te podías dejar en ese momento, no te preocupes. Ya, bueno, bueno, no, y encima, no, ¿sabes qué pasa? Que yo nunca me he quitado mi madre, digamos que yo adopto un poco el rol de mi madre como mamá, soy como, siempre he sido como más responsable. Y claro, eso también es un toque, he sido tan exigente y tan responsable que al final es la catombe, ¿no? Que no te perdonas, no te perdonas. Eso también me parece, no sé si te pasará a ti, de fracasas y te levantas, pero me cuesta mucho perdonarme, perdonarme los errores. Pero bueno, porque como estamos expuestas, tienes, claro, es como te sientes, tu error compete a otras personas, entonces tienes esa responsabilidad. No es equivocarte en otra cosa, entonces, claro, pues siempre tienes que estar, pues eso, como, eso, preparada para salir. Claro, yo lloraba, mira, yo lloraba cuando inicié a Music Corner, yo lloraba cuando un niño le decía a su mamá, mira, es que no quiero coger clases de música, mamá, no, no quiero, no me gusta. Hay unas rayadas aquí también, yo igual. Yo salía de ahí, o sea, me decía, mira, a él le gusta estar contigo, pero a él le gusta tomar, o sea, hacer un instrumento. Yo lloraba, 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 que era como un duelo que yo tenía cada vez que paraba. Claro, duelo. Pero claro, para hacer un duelo lo debes de aceptar, y a veces no lo aceptas porque dices, vamos a ver, vamos a hacer que este niño tenga que costumbre. O sea, y luego fui dándome cuenta y fui entendiendo, oye, no le gusta, para adelante, vaya a ser fútbol. Para adelante, lo que quieras ser. No, hay otros padres que no entienden lo que haces, y yo a veces, eso lo he aprendido cuando he sido más mayor, porque al final antes era todo, vale, siempre era como una aceptación continua, quería que tal, y luego me di cuenta de decir, no, perdona, es que prefiero que no vengas a mis aulas si tienes estos comportamientos, si no vas a valorar, o sea, si no vas a valorar el trabajo que yo hago, que no respetas a Dios. Y sin discusiones, es decir, no, es por eso que digo que la forma de emprendimiento es no busco clientes, busco gente que entienda lo que hago y que lo comparta conmigo y me acompañe, y que si puedo aportarle bien, y si no, no le voy a gustar a todo el mundo, ni me voy a gustar a todo el mundo, ni tengo una necesidad de venderte algo en lo que tú no crees. Yo creo en esto, si tú no lo crees, pues te acompaño a que salgas, pero no me estorbes. Y es básicamente, ahí tú estás dándome a entender que realmente tú tienes en plan, oye, sé cuál es mi cliente ideal, sé cuál es el cliente, no es que no busque al cliente, sino busco el que realmente sé que va a valorar lo que tengo acá. O sea, no quiero otro tipo de cliente que el que no valore esto. Te estoy hablando en adultos, porque si piensas en una parte más espiritual, como que lleva la educación música a las aulas, todas las personas entran dentro del saco, pero cuando lo llevas fuera de las aulas, y son los adultos los que tienen que a lo mejor comprar una actividad, porque en este caso es una actividad, había gente que me destrozaba las cosas. O sea, no era una cosa, o una vez me dijeron, esto es demasiado educativo, y yo me quedé flipando. Y yo dije, pues adiós, o sea, gracias, en plan, si es mucho educativo te doy las gracias. O a lo mejor, o sea, de esas he tenido, entonces al final yo me ponía muy nerviosa, porque siempre como que te responsabilitas, o quería quedar bien. O sea, querías agradar, querías agradar, oye, no es mi papel. O sea, como que uno quiere agradar a todo el mundo, pero de poco a poco uno se da cuenta de que, ay, que esa persona no es mi cliente. Claro. No, oiga, al final, es decir, también, pues eso, como tenemos tanto, es como te culpabilizas la culpa, te culpabilizas un poco de que no llegue, y a veces tienes que aceptar que no funcionan. Y yo lo, y ahora, ¿sabes qué pasa? Cuando no tienes nada y creces, tienes mucho miedo a perderlo, no lo naturalizas. Pero, claro, yo luego me acuerdo y digo, yo empecé con dos alumnos en una clase, con dos, y ya ahora digo, pues bueno, esto es como todo, pues si funciona, si les gusta bien o sí, no, no, pero, y a veces he cometido errores, y también, pues hay momentos en los que puedes ser mala profesional, no sé, pero después, pues intentas abrir un poco, reflexionar, mejorar, pero que vamos, que ahora mismo mi vet, desde hace tres años, ya enseguida capto eso de, yo soy esto. Ah, y también no mendigar, que eso me pasaba. Cuando intentabas vender tu, o sea, decir, con toda tu visión, pues tengo esto, lo he creado, tal, hay gente que le da igual, que no empatiza, que lo que quiere es otras cosas, y tú no sabes ni por qué te están llamando a ti. Entonces yo digo, al principio como que insistes, intentas poner florituras y todo, y al final digo, no voy a mendigar, me voy a encargar de ser lo máximo profesional que pueda, pero no voy a mendigar, ya está bien. Y también, Cárcel, cuando me dicen, mira, pero no me ha barato, no me ha de barato, no, o gratis, ya el colmo es gratis. Y yo dije, pero vamos a ver. Bueno, así podíamos abrir un melancito, que para qué. Pero lo de gratuito y de música yo alucinada. Dije, mira, yo al final, o me preguntan cosas que nada tienen que ver, y yo dije, y yo ya al final tengo hasta un copia y pega, o un mantra de, lea, lea, por favor, y ya está, no hay más, no hay más. Y no puedes darme esto, y no puede ser esto, no. Soy esto. Es como si vas a la verdulería, quiero tomates, y no puedes cortarme el tomate. No, no, es el tomate, es lo que hay. ¿Te quiere ir a otro? Mire, ya lo he entendido. Que claro, es que me gustaría unos tomates de Sudáfrica, pero los que hay aquí son de la huerta. Pues lo siento. No voy a ponerle otra cosa al tomate, ¿no? Pero es que un niño que te pasen estas cosas, también has tenido que aprender en esas. Sí, totalmente. En manejarte, gestionar, gestionar este tipo de situaciones. Oye, Ivette, yo quiero hacer aquí público el hecho de que vienes para acá pronto. Sí. Si ves este live, tú que estás viéndolo ahora mismo, y eres de Dominicana, de República Dominicana, escribe, mira, me interesa, quiero que Ivette venga, quiero que haga el taller de batucado, que haga el entrenamiento, ¿qué tengo que hacer? Escríbanle a Ivette también, en arroba batucado, y pónganle, mira, soy de Dominicana, me interesa, porque sí que tenemos esa cita. La íbamos a dar en julio, pero todavía con lo del COVID está un poquito complicado, pero sí, tal vez, quién sabe. O sea, tú estás libre el fin de semana. O sea, un fin de semana que tú te pases por acá, un septiembre, noviembre. Sí, esa también es otra, que desde hace poco, pues ya te digo, fui a Costa Rica, y bueno, pues intento, me gusta ir a los sitios, porque eso no lo he perdido. O sea, mi instinto es el estar con personas. Claro. Aunque pueda sacar más beneficio o no, no lo sé, porque son necesitarios tener un tumulto de seguidores o gente de demás, a mí, mi forma de ser feliz, la mía es, por lo menos tengo que tener algo de marcha y experimentar, porque si no, mi energía no es la misma. Entiendo, entiendo. Ivette, gracias por tu tiempo, de verdad que maravilloso todo lo que has compartido acá. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Eso es, gracias, Brenda, por todo. Gracias, Brenda. Adiós.